Déjate llevar por la nueva tarjeta de crédito Santander Aeroméxico, porque tienes accesos ilimitados sin costo al Salón Premier, prioridad de abordaje y ascensos a clase Premier. Además te da 32.000 puntos Premier de bienvenida y la oportunidad de adquirir vuelos con tus puntos Premier sin importar la temporada. Solicítala en cualquier sucursal y déjate llevar. Santander